Horóscopo de Géminis para hoy, 8 de junio. La sensación de recuperar el talento creativo en el trabajo será muy placentera para Géminis. Le ayudará a mejorar proyectos laborales que se abrirán camino para que Cáncer expanda sus horizontes de trabajo. Si Géminis confía en su instinto encontrará personas influyentes en las cuales se encontrará un gran apoyo para esos momentos difíciles en el terreno personal. Debido a la oscilación de los astros, los nacidos bajo este signo del Zodíaco estarán un poco susceptibles, se enfadarán por nimiedades que le distancien de su pareja. Si está soltero, será un momento de altibajos con esa persona que Géminis está conquistando. Las molestias que sentirá hoy serán causadas por el estrés y la ansiedad. Géminis deberá aprender a controlarlo para recuperar su salud. En Videntes.com tienes a las mejores videntes y tarotistas. No olvides suscribirte también a nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!